Papá, ¿dónde estás? Papá, extraño tus regalos, ¿dónde estás? Mi hija abuela dice que te fuiste a trabajar, que quisiste que te llamó y volverás. Papá, te quiero preguntar, ¿en qué dirección del cielo estarás? Te quiero mandar una carta que mi angelito llevará, con muchos recados bonitos de la vecindad. Papá, yo sigo siendo igual, tu chingrina trajecita, que no se cansa de jugar. Papá, te dedico mi canción, que me cuento con cariño, mi pasito de amor. Papá, las ocho van a nadar. Asoma tu carita y me verás, enciende una estrellita, para saber en cuál estás. Y así cada noche poderte platicar. Papá, yo sigo siendo igual, tu chingrina trajecita, que no se cansa de jugar. Papá, te dedico mi canción, que me cuento con cariño, mi pasito de amor. Papá, te dedico mi canción, que me cuento con cariño, mi pasito de amor.